Oigan el ruido, yo espero que se esté oyendo más mi voz que el ruido, ese es el tráfico chicas, cuando yo salgo de aquí del trabajo. Ahora voy a Domix a buscar unos artículos de limpieza que les había dicho que había comprado y después voy a ir a la casa porque voy a dar la limpiada, la real limpiada. Así que nada, acompáñenme. Yo aquí estoy en la casa, si me ven con los ojos un poco asueñados, y escúsenme que estoy arreglando esto, ahora sí. Si me ven con los ojos un poco asueñados y ven el reguerazo que hay aquí, es que voy a empezar a limpiar ahora. Miren las cajas que yo siempre les digo. Yo ahora voy a empezar con la cocina, voy a sacar muchas cosas de la cocina y quería grabarles más o menos cómo voy a ir guardando todo. Ya hoy solamente voy a hacer eso y barrer la casa y a dejar la mesa limpia. Eso es lo que voy a hacer hoy y ya mañana será guardar las cajas y comenzar con la limpieza de la sala y un poquito de decoración. Pero vamos a concentrarnos en lo que es hoy, chicas. Yo voy a limpiar eso. Yo después le iré grabando toda la semana cómo voy limpiando, hasta que deje más o menos preparada la sala y limpio como todo. Porque mi plan es, chicas, grabarles cómo yo voy a arreglar y decorar esta sala. Miren. Porque yo me decidí arreglarla. Yo no tenía mucho humor para arreglar esta casa porque yo pensaba que me iba a mudar ya para ahora para febrero. Pero como ven, las planes de Dios son otros. Así que como me voy a quedar aquí por un tiempito más, decidí como organizar un poquito más esto con lo que tengo y tal vez con uno o dos o tres accesorios que como quiera están en mi plan comprar para cuando me llegue a mudar. Entonces yo decidí comprar dos o tres y utilizarlos más o menos para darles una pista de cómo voy a tener mi hogar cuando me muden. Yo como quiera no voy a comprar muebles ni nada por el estilo. Yo voy a utilizar los que tengo fuera. Los voy a entrar. Bueno, ya eso lo verán cuando vaya a grabar la sala. Pero mi tema ahora es la cocina. Que yo quiero sacar absolutamente todo lo que yo no estoy utilizando en estos momentos. Voy a quedarme bien minimalista con eso. Y también a sacar los utensilios que voy a dar. Que voy a darlo entre la familia, mis amigas, a todo el mundazo. Que le voy a dar de las cosas que tengo aquí. Y los plásticos que nos sirven pues a botarlos. A botarlos porque yo siempre hago eso. Yo siempre aboto los plásticos que nos sirven. Porque creo que es más sano así. Y cuando tenga más dinero y tiempo para seleccionar mejor. Ya yo no voy a usar plásticos sino que voy a comprar envases de cristal. Porque es más saludable. Y además favorece más al ambiente. Que estar comprando plásticos y plásticos y plásticos. Aunque por ahí estoy viendo que venden unos plásticos biodegradables. Pero como quiera yo voy a comprar mis cristales. Creo que es mucho mejor, más saludable. Y aunque ahora mismo será un poco más costoso en este país comprarlo así. Creo que a la larga es mucho mejor para nuestro planeta. Y también para nosotros. Para no estar en esas zozobras de estar cambiando y cambiando cosas. Bien, así que lo primero que yo voy a hacer es poner un poquito de musiquita. Ay, pero yo quiero mostrarles algo. Voy a traer mi cámara con el trípode. Porque este es mi celular. Para mostrarles los productos que traje del courier que había pedido. De limpieza y todo lo demás. Les voy a mostrar. Déjenme buscar el trípode. Bien, mis guapas. Creo que ahí me pueden ver mejor. Escúsenme el pelo. Ustedes saben que estaba durmiendo. Y nada, estoy pegadita de aquí porque no hay casi luz aquí. No quiero traer la luz para acá. Son las 8 de la noche. Por eso me puse la blusita. Porque hace bastante frío. Yo tengo mis ropas de ejercicio. Porque vamos a sudar aquí un poquito. No lo quise dejar para el fin de semana. Para el sábado. Porque quiero ir al curso de manejo. Y no quiero seguir postergando. Y además lo que voy a hacer ahora es bastante normal. Y también me sirve de ejercicio. Para activarme más. Discúsenme que estoy moviendo tanto el trípode. Pero es que siento que la imagen no se ve bien por la luz. Pero les voy a mostrar que compré en Grove. Miren, así que vienen los productos. ¿Ven? Y para esto, chicas, que es el método. Pero este es el de Pink Grapefruit. 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 Eso es toronja. Sí, toronja. Y me compré el... Ah, no. Me lo compré los dos de toronja. Yo pensé que me lo hubiera comprado de otro valor. Pero sí me lo compré los dos de toronja. Yo de esto yo lo voy a guardar. Porque yo tengo todavía uno de estos que lo estoy gastando. Que está aquí en la cocina. Así que ese yo no lo voy a usar ahora. Me excusan que estoy yendo tanto para acá. Pero es que tengo aquí las cosas. Una novedad que compré fue esto que ven aquí. Que es para los pisos. Es también de la línea Method. Se llama Squirt and Mop. O sea, como que... Excuse, excuse. ¿Cómo es que se dice eso? Bueno, como que uno exprima, echa y pasa el swap, el mapa. Entonces, para eso, en la esencia... A ver, ¿cuál fue el que cogí? Sprint mint. Sprint mint sage. Menta verde, básicamente. Déjenme ver a qué huele esto. Esto sí yo lo voy a usar. Pero no es porque hoy yo no voy a lavar el piso. No voy a bregar con agua tan tarde. Aparte que no quiero que me dé gripe ni nada de eso. Pero ya mañana sí. Hoy nada más voy a barrer y desempolvar. Lo que es la casa. Uy, huele. Yo iba a ser así como que ustedes van a oler. ¿Ustedes pueden creer eso? Como que... O sí, huele, chicas. Ay, esto huele muy bueno. Huele súper fresco. Viene todo así, chicas. ¿Cuánto me hizo en Libra? Bueno, esto fue 9, algo de Libra. O sea, que gasté como mil y algo en esa caja. Y este es el Method. Ven, que es chiquito. Pero este es mi perro que quiere las galletitas. Pero lo que él no sabe es que no hay galletitas y ya se gastaron. Este es el Steel For Real. Esto es para todo lo que sea de metal, de aluminio, dígase microondas por fuera. Todo tipo de cosas, la nevera por fuera, la televisión inclusive, poquito, no lo es por la oreja. En ese mismo formato. Este sí trae poco. Yo pensé que este iba a ser más grande. Dice que tiene 354. Y este tiene, a ver. Ay, que este tiene 828. Por eso es. Pero miren que es bastante pequeña en comparación. Así que este yo creo que yo no lo volvería a comprar. Hasta ahora le digo que el otro producto que yo compré. Después me compré dos de estos. Que es de lo que yo le enseñé a ustedes, chicas, en Almacenes Unidos. Que yo no sabía que lo vendían aquí. Porque yo lo busqué. Escúsenme que van a escuchar la bolita que voy a romper. Por eso yo lo voy a ver. Esto yo no sabía que lo vendían aquí. Porque yo lo busqué en la Sirena, en el Jumbo, en Plaza Lama. Pero da la casualidad de que lo venden solamente hasta ahora en Almacenes Unidos. Que es esto que ven aquí. Este polvito me gusta más que todos los que venden aquí. Porque yo los he probado básicamente todos. Y este es mucho más limpio. Esta nada más 75 pesos, chicas. Me compré exactamente... Me compré... Uy, sin caer yo. Me compré dos. ¿Me pueden ver? Este se lo voy a guardar así. Y este lo voy a usar para el baño después. Y eso fue lo que me compré ahí. En Grove. En Grove Collaborative. O Collaborative. Como se diga. Rer, rer, rer. En Marshalls me compré artículos de decoración. Porque había un 40% de descuento. Por todo lo que es la decoración de primavera. Entonces yo me compré esto. ¿Ven aquí? Primero me compré esto. Ven. Que estaba súper, súper barato. Me costó 0. algo de dólar. Que son estas ramitas. Y me compré este envase, chicas. Que no pesa absolutamente nada. Que fue lo primero que noté en la página. Cuánto pesaban las cosas. Esto no pesa nada. Miren cómo suena. Y es para el estilo que más o menos le quiero dar. Ahí a la sala. ¿Ven? Sí, bien chulo. Esto es como si fuera un balde de leche. Me lo compré en el tamaño mediano. Y me compré también. Denme un segundito. Estas dos ramitas que son como de algodón. Como pueden ver. Bien chulas. Como de una matita de algodón. ¿Ven? Me compré dos. Y de verdad que salieron súper, súper baratas. Ahí yo básicamente no basté nada. Hay otras cositas que yo compré. Pero no de decoración. Sino para limpiar el piso en Amazon. Y lo de la llave que estaba buscando. ¿Se acuerdan? Yo les voy a mostrar a ustedes. Esta silla yo les quité lo que ustedes me dijeron. Que fue el botoncito. Pero como quieran no encaja. Les voy a mostrar aquí la pieza que compré. Que es la que no trajo el adaptador de arriba. Esa no lo trajo. Entonces yo compré. Como eso es tan barato. Pero dura muchísimo. Porque se viene desde China. Yo lo compré en Amazon. Y me compré uno más. Supuestamente potente. Y también viene desde China. Entonces es que yo prefería comprar la pieza que viene desde China. Que cuesta lo mismo que comprarme todo el envase completo. Pues me compré esta que ven aquí completa. Entonces estoy esperando que llegue eso. Para ponérselo a la cocina. Para ahorrarme así. El hecho de que el chorro sea tan pobre. O sea a mi me gusta cuando yo estoy fregando. Como que pasarle su agüita a todo. Y que se limpie más rápido todo. No me gusta llenar un envase y enjaguar. Porque siento que esa agua se va ensuciando. Entonces se va llenando de jabón. Y no se enjaguan bien los trastes. Así que ese es mi tema con eso. Ven chicas. Sin más que decirles. Déjenme yo comenzar con la limpieza. Primero voy a fregar los trastes que están ahí. Los voy a poner a escurrir. Y no sé. ¿Qué voy a hacer primero? Ya sé. Voy a poner música primero. Yo siempre pongo música porque me encanta la música. Ahora mismo para. Como ponerme en eso. Voy a poner una playlist que tengo. Que es de reggaetón. Y después voy a ver que voy poniendo. Poco a poco. Ahora voy a. A poner eso chicas. Y a ponerme. Primero voy a recoger la mesa. Porque. Ahora que pienso. Ahí voy poniendo las cosas que. Ya no voy a tener aquí en la cocina. Y que voy a ir guardando en cajas. Así que. Manos a la obra. Como pueden ver chicas. Estoy limpiando todo lo más que pueda. Los trastes y todo lo demás. Esto lo estoy haciendo. Como ven aquí. Lo puse en una fast motion. Porque realmente me tomé mi tiempo. Para saber. Que era todo. Había muchas cosas aquí. Del cumpleaños de mi esposo. Algunas ropas. Estaban tendidas dentro de la casa. Porque el clima no había estado muy bueno. Entonces tenía que organizar. Un poquito más. La mesa. De lo habitual. Y como ustedes saben. También el cumpleaños de mi esposo. Fue muy caótico. Y entre grabar y eso. No había tenido tiempo. De limpiar la casa. Así que por eso pueden ver. Que tenía bastante reguero la casa. Sobre todo de ropa. Y de algunas cosas del cumpleaños. De mi esposo. We could be flying free. Sincronización Andrea Oroz 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 Lo que voy a ir donando y eso. Y es lo que voy a hacer ahora. Yo lo que voy a fregar lo voy a dejar aquí arriba. Para mañana ponerme en eso. Pero voy a dejar las gavetas limpias también. Así que voy a buscar mi banquito para bajar todo, todo eso. Bien chicas, ahora me toca ahí. Como pueden ver, hay un montón de cosas aquí. Copas y eso. Lo voy a mover. Y esto lo tengo que la borro. Here we are, a million stars floating over our heads. Beating hearts, falling apart, staying up to forget. But baby, we'll fall. We all go dancing down. And paradise is found. We're shaking up the ground. Cause there ain't no stopping love. So there ain't no stopping love. No there ain't no stopping love. No there ain't no stopping love. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Conmigo. Gracias. Y lo más temido por mí. Chicas. si. Los calderos y todo esas cosas. tengo que sacar todo eso. Pues ver que voy a dar. o que me vayá quedar y todo lo demás. Ahh todo eso para mañana. hic aquellas en esta vasija que ustedes ven aquí. vaci¿ also? En esta neverita que ustedes ven aquí es que yo voy a colocar todo lo que es mi losa. la loza que se va quedar conmigo. porque como les dije no es demasiada. y lo que voy a hacer es que la voy a empezar a limpiar a doblar, digo a envolver y a meterla aquí toda es bastante grandecita así que creo que cabe todo a mi losa sin ningún problema yo voy a traer una cajita que estaba del otro lado con algunas losas que yo había sacado de los estantes de la cocina también para guardarse aquí, básicamente lo que hay en tazas en esas, pues lo voy a dejar todo bien limpio y envuelto aquí adentro chicas, ahora lo que hice fue que tomé con un poco de agua tibia y dos gotitas de detergente para fregar y le pasé eso a todas mis copas y luego las fui secando y colocando como pueden ver en la mesa en un pañito para que esto me garantizara que estuvieran muy muy limpias y cristalinas, porque tenían bastante mugre y polvo también, hice esto de esta forma porque limpio mucho más fácil lo que es todas las copas a esa agua también le eché un chorrito de vinagre para limpiar todo más a profundidad y como pueden ver chicas esto yo lo hice de esta forma porque luego de de mudarme obviamente habrá pasado bastante tiempo y yo toda esta losa voy a tener que enjaguarla y colocarlas donde va como pueden ver hice lo mismo también con las otras tipos de losa traté de limpiarla muy bien pero aquellas que estaban muy cochinas lamentándolo mucho tuve que llevarla a la zona donde tengo que fregar porque no se quitó con ese simple agüita no señor tuve que fregarla y tallarla realmente y el papel que le estaba diciendo de Ikea es este que estaban que están viendo que es el mala que es un papel que se usa para que los niños dibujen es un papel manila básicamente blanco vamos a decir así pero este papel es muy bueno para envolver en la losa después que está limpia y no el periódico porque ustedes saben que después te va a tener que fregar nuevamente la losa cuando desempaque así que eso es lo que voy a hacer ahora con este además que eso trae muchísimo cuesta dos y pico está muy bien de precio y nos va a servir con ese propósito y ya si después tienes niño pues lo dejas lo que quede para que dibuje entonces haces el papel ya no es tanto resistente y es lo que voy a empezar a hacer ahora ¡Gracias! 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 Bien mis hermosas Aquí me ven ya guardándolo Todo, toda la losa Espero que este video les haya gustado Hasta aquí lo voy a dejar Esto será un continuará Porque falta la otra parte Donde verán donde yo friego todos los trastes Y acomodo realmente la cocina Y la dejo súper, súper limpia Les prometo que no se quedó sucia Yo duré tres días en esto Y logré por fin limpiar toda la cocina Lo que falta es simplemente decorarla Así que eso lo verán en otro vlog Muchísimas gracias por estar ahí Dios me las bendiga Y espero que disfruten los siguientes videos Que están por llegar Les quiero un paquetón Mua 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 T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.